Que fíjense ustedes, el mes de septiembre está muy asociado a lo que es la educación. El 4 de septiembre fue el Día de la Secretaria, el 8 el Día Internacional de la Alfabetización, el 10 el Día del Auxiliar Docente, el 13 tuvimos el Día del Bibliotecario, obviamente el 11 el Día del Maestro, día, digamos, donde tal vez toda la mirada y hasta la publicidad se concentra en esa fecha. El 16 de septiembre fue el Día de los Derechos de los Estudiantes Secundarios en conmemoración con lo que fue la Noche de los Lápices en 1976. El domingo fue el Día del Profesor y del Psicopedagogo, hoy dijimos es el Día del Preceptor y el 21, el jueves, los estudiantes, quienes son los actores centrales en el proceso de enseñanza-aprendizaje, celebran su día. Para seguir pensando un poco en este tema que propuse hoy, tenemos una entrevista imperdible. Escuchen brevemente el currículum porque es imposible mencionar todo. Es autora, capacitadora, consultora de instituciones educativas, oradora tech y autora de gestión educativa en acción, el aula efectiva, claves para el manejo del aula en un entorno efectivo y efectivo, que enseñes no significa que aprendan, mejores directivos, mejores instituciones educativas, la educación transformadora, fuertes y felices, la nueva educación, las sillas no son para sentarse y hola directivos. Tengo el honor, porque en lo personal es un gran honor, darle la bienvenida a Laura Lewin. Buenas tardes, Laura. Guillermina Rizzo te saluda. Hola, Gise, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes y bienvenida. Hoy comenté que me demoré en el inicio del programa, así que voy de lleno con las preguntas. Gracias. Yo te diría que es casi un eslogan, esto yo ya lo he escuchado en muchas conferencias, hasta lo he repetido también, que decimos, ¿no? Tenemos escuelas del siglo XIX, docentes del siglo XX y alumnos del siglo XXI. Urge una transformación, ya con solo pensar en el chat GPT, tenemos un ejemplo. ¿Crees que la educación se está transformando, que está a la altura de lo que los tiempos requieren? ¿Examen? No. ¿Por qué? ¿Qué está faltando? ¿Todo? Respuesta al examen, no. No, la verdad es que yo creo que la educación tiene que tener un carácter anticipatorio, y no creo que lo tenga. Vos recién hablabas de chat GPT, y nosotros veníamos a discutir celulares sí, celulares no en el aula. Entonces, ¿viste? Es como que realmente la educación está yendo muy atrás de lo que es la realidad. Tenemos, ¿viste? Que trabajar mucho lo que es la matriz curricular, es decir, ¿qué enseñamos y para qué enseñamos? Tienes que trabajar muchísimo lo que es la matriz didáctica, ¿cómo enseñamos? Hoy tenemos docentes que siguen enseñando como ellos aprendieron. Y cuando vos enseñás como aprendiste hace mucho tiempo atrás, estás enseñando para un mundo que ya no existe. Nos cuesta salir de ese modelo de docente parado delante del pizarrón, que transmite contenido en un mundo, en un momento, en donde la información está a un clic de distancia. Entonces, lo que necesitamos como docentes no es únicamente ver qué sabe el alumno, sino qué puede hacer el alumno con lo que sabe. Y para eso tenés que ponerlo en el centro de la escena. Y si lo vas a poner en el centro de la escena, tenés que cambiar lo que es el diseño del aula, y salir de la silla mirando al pizarrón. Es decir, hay mucho para trabajar en educación, y ni hablar de la figura del docente, que tenemos que rescatar, rescatar y rescatar. Porque hoy, la verdad, que enseñar es de valientes. Porque, bueno, la situación no es fácil, realmente no es fácil. Las familias, los alumnos, los programas, todo lo didáctico-pedagógico, el docente, bueno, que necesita realmente, para poder dictar clases de calidad, estar tranquilo. Y no estar tranquilo porque no le alcanza el sueldo, porque no hay recursos, porque no puede ser creativo cuando va de un colegio al otro, y está corriendo todo el día. Entonces, la verdad es que me parece que es un reguete contra buen momento para que toda la sociedad empiece a pensar qué tipo de educación merecen nuestros alumnos. Porque la realidad, Guise, y esto es importante también decirlo, a mí no me gusta el concepto de escuelas para unos y escuelas para otros, en donde tener una buena educación depende de la suerte que tenés, la suerte de donde naciste, si viste en la ciudad, o en el interior, o en el interior del interior. O hasta del docente que te toca. O hasta del docente que te toca. A veces en una escuela uno dice, paso a quinto, ay, me toca esa maestra, no sé, que pide mucha licencia y falta. Es algo que uno lo ve a diario. Yo sé que en pocos días más vos vas a estar en Bahía Blanca, sigo tu trayectoria y yo soy de Bahía Blanca. Ah, buenísimo. En una ciudad cercana, días pasados, los estudiantes se manifestaban por la cantidad de horas libres que tienen, por la cantidad de ausencia de profesores. Entonces, uno, haciendo, ¿no?, tomando un poco esto que vos recién describías, que nos presentabas como una radiografía de lo que le está pasando a un docente. Está sobreexigido, eso es real. Ahora, ¿cómo lo podemos empoderar para que vuelva a ser el alumno protagonista y él acompañar el protagonismo de ese alumno? Ese es el desafío más grande, me parece, que tenemos. Porque, mira, muchas veces a mí me preguntan qué podemos aprender de los países en donde la educación funciona muy bien. Y yo siempre contesto lo mismo. Es muy difícil compararnos con Finlandia, porque Argentina es Argentina y Finlandia es Finlandia. Sin embargo, Finlandia tiene algo que es importantísimo. Y es cómo está parado el docente en el aula. El docente en Finlandia es un profesional que te contra súper respetado, empoderado, ¿no?, que se lo trata con realmente el respeto que merece. Y eso no te está pasando en Argentina. Vos en Argentina tenés un docente que está castigado por todos lados, recién hablábamos. Viste, una madre, un padre enojado, van y de repente le pegan a un docente. Entonces yo creo que lo primero que tenemos que trabajar es en empoderar a este docente, en cuidarlo y en protegerlo, para que realmente vuelvas a sentir esa pasión por enseñar. Porque para que vos puedas... Yo siempre digo, ¿no?, que cuando vos te divierte enseñar, al alumno le va a divertir aprender. Y eso no tiene que ver con que la clase sea divertida, porque no tiene que ser divertida, tiene que ser interesante. Pero es muy difícil que te divierte enseñar si, como vos muy bien decías recién, estás tironeado por todo lado, por la familia, un alumno apático, un alumno indiferente, sueldos que no alcanzan. Entonces me parece que hay que empezar a ordenar todo esto. Y ordenar significa, viste, darle el lugar al docente que tiene que tener para que empiecen a pasar cosas interesantes en el aula y para que el aula sea un lugar en donde todos quieran estar, alumnos y docentes. Y eso es una deuda realmente importante porque la verdad es que el rol docente fue perdiendo, perdiendo a lo largo de estos años. Y te decía recién, que hoy es épico querer ser docente. Sí. Y yendo para, digamos, para otra franja etaria, ¿no? Cuando uno por allí analiza y tiene en cuenta la cantidad de estudiantes que muestran dificultades en los exámenes de nivelación en el ingreso a la universidad. Si también uno mira después, es un ejercicio que yo hago, ¿no? Cuando ven las noticias, entregaron diplomas en determinadas carreras y vos decís, ingresan cientos y egresan al cabo de un proceso 5, 6, 10, 15, 20. ¿El sistema educativo está diseñado para el fracaso o para unos pocos? Guau, es re buena la pregunta. Mira, yo creo que hay varias cosas de las que podríamos hablar. Primero y principal, si el secundario hoy realmente prepara a los alumnos para una carrera universitaria. Entonces vos, por un lado, tenés el tema de la preparación. En general, te diría que no. Porque no es únicamente las cuestiones académicas. Es también el desarrollo del pensamiento crítico, el desarrollo del pensamiento creativo, el manejo de la frustración. Hoy te pasa que muchos alumnos, después del primer parcial, en la universidad se frustran y te abandonan. Y si la universidad no tiene algún sistema de contención, de acompañamiento, de enseñar hábitos de estudio, porque el chico que llegan a la universidad y ni siquiera saben estudiar, no saben armar de repente un equipo de compañeros de estudio. Entonces se te hace muy, muy difícil. Es decir que el paso de la escuela a la universidad, tal y por sí, es muy difícil. Si a eso le sumás, que los chicos no están preparados, y bueno, no solo desde lo académico, sino también desde lo socioemocional, cómo manejar el estrés de un examen, cómo hacer eso para que no se te junte todo. Después te pasa también que a veces las materias que más te gustan, y por eso vos elegiste tu carrera, son las que están en la parte final de la carrera. Entonces los chicos de repente no se van a esperar para tener las materias que más les gustan. Muchas veces los chicos por un tema económico tienen que elegir carreras más económicas porque tal vez no pueden acceder a aquellas carreras que más les gustan. Muchas veces te falta la orientación vocacional en la escuela y eso hace que los chicos entren confundidos o no saben de repente qué es lo que más les gusta. Sabes que hay mucho en la licuadora, es como que tienes mucho tema ahí para trabajar y todo es multicausal. Hoy también me hacía una nota en otro medio y me preguntaban, no me acuerdo qué me habían preguntado, y de vuelta la respuesta es, es multicausal, no hay una sola razón por la cual pasa lo que pasa. Bien, seguramente Laura, vos te has formado por una cuestión también generacional porque viste que hay teóricos de moda, entonces en algún momento vamos todos detrás de alguno, detrás de otro, y obviamente cuando uno piensa en pedagogía y pedagogía de la liberación, siempre se mencionaba a Paulo Freire. Cuando yo veo que tenés casi medio millón de seguidores, yo, sí, bueno, a ver, un buen periodista debe hacer archivo y conocer a quién va a entrevistar. Y cuando yo veo que tenés casi medio millón de seguidores, yo digo, estamos frente tal vez a quien dentro de unos años va a ser recordada para mí como la pedagoga de la esperanza, porque en temas que tal vez no son los más convocantes, porque uno sabe en una agenda de medios cuáles son los temas que mueven, cuáles son los temas de parrilla, cuáles son, no sé, esto no es, no estamos siguiendo el dólar, y de pronto, tener a Laura Lewin con casi medio millón de seguidores, para mí sos la pedagogía de la esperanza. ¿Cuál sería tu mensaje de cierre de esta nota en este programa hoy dedicado a lo que es la educación? Mirá, me gusta, nunca lo había pensado en esto, la pedagogía de la esperanza, pero a mí me gusta tener esta mirada esperanzadora en donde creo que sí se puede, porque bueno, imposible pensar en transformar la educación si no creemos que es posible, si no, para eso nadie hace nada. Y me parece que cuando vos te conectás con el rol del docente, un docente que toca cuántas almas por día, cuántas almas por semana, cuántas almas por mes, por año, te das cuenta el honor, la bendición que tenemos de ser docentes. Y creo que en esto, lo que te decía recién, dice que cuando vos te diviertes enseñar, al alumno le va a divertir aprender. Por eso me parece que tenemos que trabajar muchísimo todo lo que tiene que ver con la alegría en el aula, con el vínculo con los alumnos, con rescatar lo socioemocional, con rescatar cuestiones que para mí son importantísimas. O sea, yo te puedo hablar de cuestiones esperanzadoras, pero también te hablo de la importancia del manejo del aula y de cosas que no se pueden negociar, que son no negociables, no a la falta de respeto en el aula, no a un lenguaje que no se puede usar en el aula, no a la falta de respeto en el aula, a las situaciones de violencia. O sea, me parece que hay que ir por todos lados, ¿no? Tenemos que rescatar todo lo bueno y maravilloso de la educación tradicional, pero entendiendo también que hay un montón de cosas que tenemos que empezar a transformar porque estamos en un mundo diferente, con alumnos diferentes, con familias diferentes y que nos podemos perpetuar un sistema que claramente en muchos de sus aspectos vemos que no está funcionando. Así que creo que nada, ¿qué es eso? Es volver al disfrute, pero para disfrutar hay condiciones, hay requisitos que tenemos que tener en su lugar. Bien, bueno, Laura, yo te agradezco esta entrevista. Cuando me dijeron sí, lo celebré porque, bueno, soy una de tus seguidoras. Ay, qué linda. Y bueno, gracias por ayudarnos a pensar en lo personal para mí es un tema que me desvela. Es uno de los temas de desvelo, como digo yo. Te deseo éxitos en Bahía Blanca y bueno, y vamos por un próximo libro que no te dice que sea Pedagogía de la Esperanza. Lo voy anotando. Ya lo anoto, ¿viste? Besos enorme. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta pronto. Era Laura Lewin quien nos acompañó y nos ayudó a pensar sobre un tema pilar para el desarrollo de una sociedad, para el desarrollo de un país como es la educación.